Sigue la inconformidad en Buenaventura de parte de un grupo de docentes que manifiestan que la alcaldía no les paga a tiempo el dinero que envía cada mes el Ministerio de Educación Nacional. El temor es que también se demoren con el pago de las primas decembrinas. Se efectuó por ese motivo una especie de meeting por parte de algunos docentes frente a la alcaldía municipal. Más de 40 docentes de las diferentes instituciones públicas de la ciudad realizaron un meeting en la alcaldía, pues a la fecha no les han cancelado sus sueldos. Los maestros manifestaron que no es la primera vez que se presenta un retraso en los pagos, que el Estado gira los 30 de cada mes. Hoy nos sentimos desconcertados porque desde que inició la nueva administración el pago se nos viene pagando atrasadamente mes a mes. Y como yo les salgo a decir a ustedes a los medios, hoy los compañeros de las zonas rurales de difícil acceso están aquí. Ellos necesitan irse el lunes, pero ¿cómo se van cuando ellos deben dejar sus familias organizadas y deben llevar sus provisiones? La presidenta de la SUTEF aseguró que están preocupados con la situación debido a que temen que también se puedan presentar retrasos con el pago de las primas de fin de año. Sigue la zozobra de que para el 30 de este mes se nos deben de cumplir porque el Estado le envía los dineros de nuestra prima vacacional o la mal llamada prima San Pérez. Y entramos en preocupación porque si la nómina de nosotros no se está cumpliendo, entonces ¿qué va a pasar con nuestras primas de vacaciones o San Pérez? ¿Qué va a pasar con las primas navideñas? ¿Qué sigue pasando con las horas extras? Que los maestros también las trabajan y la verdad es que se han suspendido. Estamos de acuerdo que el alcalde limpie, que el alcalde depure, que descubre esa mafia que hay en las horas extras. Pero los maestros que han trabajado se les pague cumplidamente. Aunque sostuvieron conversaciones con el secretario de Hacienda, el funcionario no les dejó claro la fecha exacta en las que les iban a consignar el salario. En Gane Buenaventura la hora feliz ahora es motorizada. Envía con lías no ganadores de chance o superastro mayores o iguales a 3 mil pesos. Doble chance de 2 mil 100 pesos. Lotería del Valle realizados entre las 9 y 11 de la mañana o de 4 de la tarde a 7 de la noche. Y participa en el sorteo de cuatro espectaculares motos. Primer sorteo 30 de noviembre. Segundo sorteo el 21 de diciembre. En Gane Buenaventura sí paga apostar. ¡Gracias!